Se ve día Esta parada de alcanza el tiempo de la de día ¿Quién es mujer? Pensaste mágico y me pensaste que oiga niña Esta parada de alcanza el tiempo de la de día Pensaste mágico y me pensaste que oiga niña ¡Ven, fría! ¡Ven, fría! ¡Ven, fría! ¡Sabrosa! ¡Ay, mamá! ¡Ven, fría! ¡Ven, fría! ¡Ven, fría! Esta parada de alcanza el tiempo de la de día Pensaste mágico y me pensaste que oiga niña Esta parada de alcanza el tiempo de la de día Pensaste mágico y me pensaste que oiga niña ¡Ven, fría! Pensaste mágico y me pensaste que oiga niña Esta parada de alcanza el tiempo de la de día Pensaste mágico y me pensaste que oiga niña Esta parada desde hace tiempo me lo debía, pensaste más y cuando pensaste que olvidé. Me enamoraba, vivía, con tu ojos me dormía, me hiciste loca mientras muraba y quedó venida. Y esta parada desde hace tiempo me lo debía, y pensaste más y cuando pensaste que olvidé. Esta parada desde hace tiempo me lo debía, pensaste más y cuando pensaste que olvidé. Esta parada desde hace tiempo me lo debía, pensaste más y cuando pensaste que olvidé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!